Hola, soy Eva Puch, filósofa, escritora y hipnoterapeuta, también creadora de Proyecto Cora, y hoy vengo a presentarte Ágora. Ágora como espacio formativo, como escuela filosófica y terapéutica en acompañamiento a procesos de interrupción del embarazo. ¿Qué era Ágora, el Ágora, en la Antigua Grecia? El Ágora era simplemente un espacio, era la plaza pública, donde se encontraban las personas, la gente, para dialogar, para encontrarse diálogos a través del Logos. Y en esos encuentros surgió la tierra fértil donde nace la filosofía. ¿Qué es Ágora, el Proyecto Cora? Ágora es sobre todo una aventura, para mí, y una ilusión. Es la aventura de abrir un espacio formativo, filosófico y terapéutico para abordar los procesos de acompañamiento a las interrupciones del embarazo. Es una ilusión porque me gusta pensar que al abrir este espacio de encuentro y de formación vamos a abrir un campo, un campo donde va a aparecer o vamos a intentar iluminar una de las experiencias menos vistas y más controvertidas, más dolorosas, que afectan a las mujeres y que afectan, por lo tanto, a la historia de las personas, de la humanidad. En Ágora quiero, más que opinólogos, opinólogas, expertos, quiero formar a personas sensibles y con capacidad crítica, capaces de escuchar y de dialogar y de acompañar a mujeres que han vivido un aborto voluntario. Para ello, utilizaremos la filosofía y también utilizaremos herramientas que yo os daré, sobre todo de hipnosis, pero también, como en Ágora me gustaría que fuera un espacio donde compartiéramos entre todas reflexión y herramientas. En Ágora vamos a pensar, a reflexionar, a preguntarnos sobre qué es el arte de acompañar, qué es una interrupción del embarazo, qué es un duelo por interrupción del embarazo, existe o no existe, cómo impacta todo esto en lo que yo llamo el cuerpo físico, pero también en el cuerpo emocional y mental y también sobre el cuerpo espiritual. Vamos a hablar de espiritualidad, vamos a reflexionar, a dialogar, a adentrarnos en todos estos temas, todos estos misterios. Vamos también, cómo no hablar de aborto, es hablar de maternidades, qué es ser madre, entre otras muchas preguntas. Y vamos también a dedicar un módulo a todo el marco y contexto cultural, histórico y también familiar, porque todo eso incide en esta experiencia que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo lo haremos esto? Haremos un encuentro al mes, un sábado al mes, de ahora octubre hasta junio. Y más un anexo en el que profundizaremos en hipnosis y en hipnosis aplicada al aborto voluntario, con la colaboración de Esther Costa. Y qué más, no sé, a quién va dirigido ahora, básicamente a terapeutas, a profesionales de la salud, del duelo, pero también a cualquier persona que quiera aprender cómo se acompaña y a profundizar, cómo se acompaña un aborto voluntario y a profundizar en este tipo de procesos. Y creo que ya está. Si te interesa, si te resuena, sobre todo si te resuena, léete toda la información en proyectocora.com.agora, aquí te dejo el link, ahí tienes toda la información y solicita una entrevista conmigo para poder concretar y ver si entre todas podemos formar esta pequeña comunidad que irá creciendo y podemos adentrarnos a traer luz a un campo que sinceramente no necesita. Un abrazo grande, proyectocora.com.agora, clica para pedir cita y nos vemos en esta plaza pública para dialogar y pensar. Un abrazo muy grande.